El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Guillierrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Saludos, y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos, a través de Radio Popular, once treinta AM, en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos, por la web, Radio Mundial, rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy, a ligar la suerte, con el travieso Daniel, y el equipo grande, que nos acompaña, conformado por Fernando González Kerry, sus efemérides, Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos, y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción, incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María, y además, los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores, le enviamos la grabación de este espacio, para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches, a partir de las 10, los clavos mortales del travieso Daniel, los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las 10 de la noche, a través de Radio Popular, 1130 AM, y en la web, radiomundialrg.net, llegando en nombre del triple gordo. Está gordísimo, muchas formas de ganar, usted obtiene, jugando y ligando la suerte con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana 500 mil dólares, además un carro y una camioneta con el triple gordo. También el triple gordo, les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya, y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la lotería del Táchira, la gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Cartón lleno, ricos de nuevo Venezuela, 250 mil dólares, acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira. También usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Para las agencias de lotería en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá, es Inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder, José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios, la computadora completamente gratis, el sistema, los altos límites y además el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por Can TV acá en Barquisimeto, 0251, 0251, mi pueblo. Anótalo allí, el 0251-233-2355, 0251-232-7296. Por Movistar, 0424-550-7153. Por WhatsApp, 0414-350-8965. De Inversiones, el gran sol. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Radio Popular, 1130 AM en Barquisimeto. El show de las loterías por Popular en la web radiomundialrg.net, órbita en Maturín, Estado, Monegas. Y el show de las loterías, puedes buscarlo en YouTube. En Barquisimeto, llegamos en nombre de la agencia de loterías El Carmen, Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. En la calle 42, entre 20 y 21, única agencia de loterías que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más, te lo encuentras en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera la recarga. Esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de Cocuy y mucho más en la calle 42, entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de loterías El Imperio de la Suerte, de Sandro Sánchez, única agencia de loterías con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo. Sandro Sánchez, en la calle 32, entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda, también lo encuentras al mayor y al detalle. También llegamos en nombre de su agencia de loterías Me Salvé del Popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca, está el Gocho. La triple M de la suerte, Marcos, María y Mireya, en la clave Punta Can. Carrera 23, esquina calle 12, la clave Punta Can. El gran ganador 2007 de Israel Guedes, en la carrera 30, entre 28 y 29. Grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el pescado, les esperan a que Israel Guedes, en el gran ganador 2007. For You, de Juan For You y la señora Suá. Cuatro grandes agencias de lotería, rifas de vehículos todos los días. La reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas, entre carreras 21 y 22. Avenida Vargas, entre 24 y 25. Carrera 22, entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30, entre 30 y 31. For You. Si tiene problemas con los frenos, Servi Frenos Barquisibeto de Egar Pereira es la solución. En la calle 33, entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería, esto te lo brinda Genepesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle 36, Genepesca de Mino Mitrano. La Lotería del Zulia, puso a la gente muy loca, con este juego señores llamado La Bola Loca. Cinco bolitas más una y llevas el premio mayor, 500 mil pa' tu casa, pa' tu familia, pa' que lo pases de lo mejor. La Bola, la Bola Loca. Un juego es para todos, aquí juega el que le provoca. La Bola, la Bola Loca. Escucha. Y tienes más, el se le ganaron, y si te toca, te toca. ¡Juega, juega, juega! ¡Pero juega y baila! La Bola, y cantar otra vez. La Bola Loca. Otra vez. La Bola Loca. Receptora de Loterías 4U, le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas. Te la brinda, la banca 4U, de Juan 4U, en Barquisimeto, Estado Lara, en la Avenida Vargas, entre carreras 24 y 25. También lo puedes ubicar por el 0414-546-4489. Es la banca 4U. En Barquisimeto, es por los loterías, la que manda en la carrera 18 con calle 49, la de José Gregorio, con la venta de triples terminales, los distintos prospectos de las loterías, los animalitos, el parley en bolívares y en dólares, rifa todos los días de moto, también rifa de camionetas. Allí lo encuentras en Loto Sport Loterías, carrera 18 con calle 49 y el bombo de la suerte, ahí lo vas a encontrar. Disfruta de un cafecito completamente gratis y los datos originales del travieso Daniel, los datos de María, el parley de las grandes ligas, en SportLot Loterías, la que manda. Carrera 18, esquina calle 49, te esperamos. ¿Se imaginan comprar un quino y ganar durante 12 meses con ese mismo cartón, resolviendo por un año? ¿Te refieres a ganar 12 meses consecutivos con un mismo cartón? Quino Tachira les trae una nueva forma de ganar, un nuevo premio especial que llevará muchísima alegría a todos los hogares de Venezuela. Ganar con el premio especial Resuelve por un año es muy sencillo, acertando el número que identifica tu cartón, ganas 300 dólares por 12 meses. Venezuela, tu quino Tachira continúa llevando alegría a los hogares venezolanos. Y a partir del próximo lunes, tú podrás ser el feliz ganador de nuestro nuevo premio especial. En Barquisimeto, centro de apuestas, el trébol de la suerte, la que manda en Barriunión, el trébol de la suerte, carrera 1, entre calles 6 y 7 de Barriunión. Las jugadas, los triples, los terminales, los animalitos, los parlay, allí lo vas a encontrar, en el trébol de la suerte. Además, puedes jugar vía online, llamando al 0414-560-8717. El trébol de la suerte. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes, el mejor soporte técnico, atención de primera y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora y todo el sistema electrónico, completamente gratis, en Barquisimeto, calle 48, entre carreras 12 y 13. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al 0426-557-8156, por Movistar, 0424-502-5666, comercializadora Barrios. Pon a girar la suerte a tu favor con el Carrusel Millonario, que dobla tus posibilidades en cada uno de sus 10 sorteos diarios. Porque puedes jugar y ganar con tus animalitos para A y también para B, y cobras 35 a 1 por cada acierto. Si pegas los dos, cobras los dos. Si apuestas combinando A y B y aciertas ambos, cobras 1,300 a 1. Si juegas A y B más el signo, ganas 346 veces, acertando el A más el signo o el B más el signo. Y si aciertas los tres, cobras 16,590 veces por cada Bolívar invertido. Haz que tu suerte gire a tu favor con el Carrusel Millonario de tu Lotería Internacional de Margarita. Resultados de los Animalitos Loto activo a las 9 de la mañana el pescado. A las 10 el Alacrán, a las 11 el Ratón, a las 12 el Tigre, a la 1 el Caballo, a las 12 el Águila, a las 3 el Pavo, a las 4 el Oso, a las 5 salió la Lapa, a las 6 el Carnero y a las 7 repitió el Carnero. La Granjita, a las 8 de la mañana la Vaca, a las 9 el Venado, a las 10 el Saburo, a las 11 el Gallo, a las 12 la Paloma, a la 1 la Ballena, a las 2 la Rana, a las 3 el Cien Pies, a las 4 el Chivo, a las 5 el Oso, a las 6 el Alacrán y a las 7 repitió la Rana. Triple Gordo, está más gordo que nunca. El ticket color morado, por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. 500 mil dólares, un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo y vive la emoción millonaria. Martín Barradas, el popular Martín Valiente, le brinda a las agencias de loterías la atención que usted necesita para funcionar y vender triples, terminales, animalitos, parley y todo tipo de deporte, trabajando a nivel nacional. Seriedad y responsabilidad, te brinda Martín Valiente. Ubícalo por el 0414-513-4510 en Barquisimeto, Estado Lara y a nivel nacional. Resultados de las loterías. Sorteos del día viernes, Saborano al mediodía 957-492-Virgo. En la tarde 348-405-Libra. En la noche 879-600-Aries. Zulia al mediodía 119-349-540-Géminis. En la tarde 016-802-460-LEO. En la noche 775-071-102-LEO. Caracas al mediodía 183-170-474-Aquario. En la tarde 677-296-938-Tauro. En la noche 841-289-371-Aries. Caliente al mediodía 501-211-472-Sagitario. En la tarde 137-969-436-Scorpio. En la noche 352-255-609-Picis. Chance al mediodía 0812-39-743-Cáncer. En la tarde 478-620-104-Géminis. En la noche 626-367-908-LEO. Gana con cartón lleno doscientos cincuenta mil dólares y una camioneta cero kilómetro. Si siete, seis o cinco números coinciden con la tabla de bingo, ganas premios a montón. Al acertar cuatro números formando cruz pequeña o cuatro esquinas, ganas también. Y ganas con tres aciertos formando línea o columna. Premios por todas partes. Gánate un carro y hasta veinte mil dólares al instante. Claro y raspado. Es Kingo, el juego rey. De lunes a viernes, de seis y treinta a siete de la mañana, el show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuemos llevándoles el show de las loterías, mi pueblo. A través de Orbit 88.5 FM, la que manda en Maturín, Estado Monagas. Popular 1130 AM en Barquisibeto. También por la web radiomundialrg.net y en la web radiopopular1130am.com. El show de las loterías. Puedes buscarlo en YouTube como el show de las loterías. Aquí estamos, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. La información de María. La información del palillo. La información de Gregorio Bonilla. El parley del mejor béisbol de Venezuela. Aquí también lo disfruta. La información hípica para mañana en La Rinconada. Todo esto por un solo precio. Llamando para la suscripción al 0414. Al 0412, perdón. 0412-534-7511. La suscripción del travieso Daniel. Llegamos en nombre de Sweet Home Loterías. Sweet Home Loterías. En la calle 60 entre 12 y 13. Sweet Home Loterías. También animalitos. Los triples. La información completa del travieso Daniel en Sweet Home Loterías. Además, pepitos, hamburguesas, víveres. Tiene de todo para todo. En la calle 60 entre 12 y 13. Sweet Home Loterías. Del amigo Alec. Y en el estadio en Barquisibeto. En los Juegos del Cardenales. Las mejores hamburguesas. Los mejores pepitos. Los combos de los perros calientes. Y la mejor merengada. La tiene Sweet Home Loterías. Llegamos también en nombre de Lotto Sport. Lotto Sport o Sport Lot Loterías. De José Gregorio Gallardo. Para jugar y ganar con las grandes rifas. En la calle 49 con carrera 18. Avenida Vargas entre 19 y 20. En Cabudare. En la avenida La Mata. Frente a la plaza Bolívar. Este es el show de las loterías. Carlos Marullo. Para jugar y ganar el show de las loterías. No pierdan tiempo. No den ventaja. Suscríbete con el travieso Daniel 0412-534-7511. Llega para todos ustedes la información de Johnny Rodríguez. Bien. Muchísimas gracias. Gracias. Mil gracias a Raúl Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show. El show. El show. El show. El show de las loterías. Que arrasa el show de las loterías. Bueno. Lotto activo. Ayer cobramos en el loto activo con el 4 del alacrán. Anote para hoy. El 13. El 100 pies. 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 El 13. El 11. El gato. El 11. El gato. El 11. El gato. El 34. El 34. El 34. El 34. El 34. El 35. El 35. Pero de esos 4. Unos solitos. El más fuerte para el loto activo. Anótese. 0. 4. 12. 1. 3. 4. 8. 6. 0. 4. 0. 4. 12. 1. 3. 4. 8. 6. 0. 4. Paraná la suscripción. Granita Ayer cobramos con el 0-0 la ballena Anote para hoy El 5 león, el 5 león, el 5 león El 17 el pavo El 17 el pavo El 20 el cochino El 20 el cochino Y el 25 la gallina El 25 la gallina Pero De esos 4 animalitos Uno solito El aporte para Granita Anótese, 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Wacharo activo, anote 3-5-3-7-6-1-6-5 3-5-3-7-6-1-6-5 3-5-3-7 3-5-3-7 3-5-3-7-6-1-6-5 6-1-6-5 61-65 Pero de esos 4 animalitos Uno solito Alma fuerte para el guacharo activo Anótese 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Triple chance en línea Bueno Ayer teníamos el 2-9-3 Y salió el 2-3-9 Vale Ayer teníamos el 2-9-3 Y salió el 2-3-9 2-9-3 Y salió el 2-3-9 Cerquitica Vale Salió en permuta Salió en permuta Teníamos 2-9-3 Y salió en el triple B 2-3-9 Salió en permuta Vamos a ligarlo derechito Hoy Anote para hoy 60-6-0 60-6-0 60-6-0 65-6-5 65-6-5 65-6-5 69-6-9 69-6-9 69-6-9 69-6-9 Allí tienen 60-6-6-6-9 60-6-5-6-9 Son los terminales Hay que jugar terminal El terminal por un bolívar Paga 60 bolívares Y hay que jugar triple El triple por un bolívar Paga 600 bolívares Para recibir los triples De la 1 de la tarde 4 y 30 de la tarde 7 de la noche Anótese 0-4-12 1-3-4-8-6-0 0-4-12 1-3-4-8-6-0 Para la suscripción Pendiente a toda La afición hípica De Venezuela Este domingo Ahora una hípica La riconagua En la segunda carrera Vamos a ligar Con todo el número 4 Medidor Con Francisco Quevedo El presentado por Ricky D'Angelo Está de turno Se enfrentó A Bombazo Alitre Fratelli Imagínense usted Nos está representando En el Caribe Y todavía anda En el laute de perdedores Bueno, está de turno Para ganar fácil Así como le dije Dulce corazón Que va a ganar fácil Y va a pagar mínimo Así mismo le digo Medidor Va a ganar fácil Y va a pagar mínimo El 4 medidor Para el segundo El 5 mano de piedra Y en la cuarta carrera Lo que será el clásico Hypo Clásico burlesco Quise decir Lo que será el clásico Burlesco 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 Clásico burlesco En distancia 1800 metros Vamos a jugar el 6 Moro de oro El 6 Moro de oro Con Michael Rodríguez El de Rubén Lanz Bueno Ejercitó Para ganar Un ejemplar Que viene a enfrentarse Alitre Fratelli No lo hizo del todo mal Y esta semana Ejercitó Mil en 72 Mil en 71 Pero lo mejor de todo esto Fue el remate 12-2 Así que manteniendo La gran condición El 6 Moro de oro Con todo En la cuarta carrera Para el segundo El 3 Colossus Ah usted juega Polla sin favorito Gaceta Bueno le vamos a regalar La polla sin favorito Gaceta Hasta las 8 de la mañana Tiene chance de pedirla Escribe la palabra Polla 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 Y la envías al 0412 1348604 Al 0412 1348604 Te vamos a dar tu Polla sin favorito Gaceta Salud Y suerte para todos Continuamos Llevándoles el show De las loterías Mi pueblo En nombre de Suicón 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 En la calle 60 Con carrera 12 Está Suicón Loterías Del amigo Alex Ayer Ayer los animalitos Volvimos a matar La liga Alex Respondió el 17 Para mis suscriptores Dos veces el 01 Y el especial Antoine el 31 5 de la tarde En lo autoactivo Como lo más fijo Respondieron los dos animalitos Del palillo El 14 Y el 12 Ambos respondían Del palillo Respondió el abierto Que les di en el programa Del show De las loterías El 21 11 de la mañana En la granjita Respondió el abierto De María En el espacio Del carrusel Y en la bola loca Donde está María Respondió el 33 También respondió el 0-3 Los otros dos de María El 0-0 El 0-0 en este caso También de María Para que ustedes ganaran En los animalitos Respondió el abierto De Pedrito El 26 A las 8 de la mañana En la granjita Ya usted estaba cobrando Con Pedrito Y se dio El animalito De la pollera El 0-3 También respondió El 0-3 Por eso les digo Escuchen y busquen El show De las loterías En Youtube Busquen el show De las loterías En Youtube Busquen la bola loca De la lotería Del Zul En Youtube Y busca El carrusel millonario Búscalo en Youtube Para que obtenga Estas valiosas informaciones La suscripción Del travieso Daniel Por el 0-4 12 534 7511 Es la suscripción Del travieso Daniel Y hoy se va Otra moto Cero kilómetros En agencias De lotería For You De Juan For You Y la señora Swag No te lo puedes perder Hoy Otra moto Cero kilómetros En For You Y ya usted visitó Carmen 2000 De Don Alirio Cabrera En la calle 42 Entre 20 y 21 Ahí está el Pantera Levantando la Santa María A las 4 de la mañana Alirio Cabrera Voy con mi regalito Para hoy sábado Recordándoles que mañana Tendremos información También para el hipódromo La Rinconada Para hoy mi pueblo 419 18 y 07 En los animalitos Los regalos del travieso Daniel El resto de la información Está en la suscripción 0412 534 7 511 José Luis Santos Cierra el espacio Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz Sábado Y muy buenos días A toda la gente Que lo escucha Atrás del show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que lo escucha En Youtube Entra en Youtube Búscanos como El show de la lotería Suscríbete al canal Dar a la campanita Para que al momento De su retroinformación Te llegue La notificación Y así podrás disfrutar El 365 días del año De la información Del show de las loterías Porque en el show de las loterías Se gana todos los días Animalito Caballo Parley Información de las loterías Todos En un solo programa ¿Sabes por qué? Porque aquí estamos Los mejores pronosticadores De Venezuela Los auténticos Los originales Si señor Y yo quiero volver A felicitar A todos mis suscriptores Yo quiero felicitar A cada uno Que sabroso Es cuando a ti te dicen Vamos a jugar el dato El dato del tigre Ahí estaba El dato del tigre En la mañana A esa es la diferencia Por eso es que cada día Más y más Y más personas Se suscriben En el grupo selecto Del chalanero Por eso es que Más personas Ganan conmigo Todos los días Y si usted no lo ha hecho Te invito hoy sábado A marcar el 0414 348 0542 0414 348 0542 Dos animalitos Fuerte Fuerte Para hoy Lo mejor De lo mejor Sin lugar a duda Es el solo Solito Solo De esta tarde Como la gente Lo está pidiendo Como la gente Gana Con el solo Solito Solito De esta tarde Un solo animalito Un solo sorteo Una sola operadora Un solo animalito Un solo sorteo Una sola operadora Te interesa Al 0414 348 0542 0414 348 0542 Ni hablar De mañana Domingo En el hipodromo A la rinconada Nos gustan Cuatro ejemplares Mañana corren Dos líneas Una es mediador Y el otro Son dos grandes torres Así que pendiente Con la información De última hora De la macha y pica Tu macha ganadora Así que Para hoy sábado Un buen triple De la macha y pica Como todos los diciembre Como siempre La macha y pica Los puestos a ganar El miércoles Los puso a ganar La macha y pica Con un triple El jueves Casi lo volvemos a pegar Pero hoy sábado No va a ser la sesión Así que ya lo sabes Quieres ganar En las loterías Quieres ganar En los animalitos Quieres ganar En el solo Solito Solo De esta tarde Ya sabes Lo que tienes que hacer Vamos con las proyecciones Para hoy sábado Caliente Zorro Gallina Gallina Zorro Rompebanca León Cebra Cebra León Dato atrasado Perro Caballo Caballo Perro Más vendido Elefante Venado Venado Elefante La serie En las loterías Del 70 al 79 Terminales 727478 Caliente 74 Morocho 7799 Te voy a decir una cosa El que se suscriba Hoy sábado Como todos los sábados En vez de darle 8 días Le damos 10 días Y la información de los caballos Es totalmente gratis A los que se suscriban Hoy sábado Solamente En vez de darle 8 días Le damos 10 días Y aparte de eso La información de los caballos Totalmente gratis Que te damos hoy Que le ofrecemos hoy sábado Un buen ejemplar Un buen animalito En la granjita El solo Solito Solo De esta tarde Un solo animalito Un solo sorteo Una sola hora Y lo mejor De lo mejor La información De los triples Ahí están los reales Hoy sábado Con la información De los triples Yo me despido Será hasta mañana Domingo Cuando nuevamente Estaremos por acá A través del show De las loterías Venezuela Feliz Sábado De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela Vengan Dur En la loterías Seguire Calma Puente Tu Seguire Con Enla Agus investir L Bor